En un pueblo de bombón El sheriff de chocolate cargaba su pistolón con balas de cacahuate La cárcel donde encerraba a los dulces paticielos Era de ricas galletas con rejas de caramelo En una taza de chicles el sheriff provocado por un paletón grandote Que a todos había insultado Y el sheriff de chocolate no aguantó tantos insultos Y soltó de cacahuatazos que de verlo daba gusto Y el sheriff de chocolate recibió muchos aplausos Pero chicles invitados ya olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón esta historia sucedió En un pueblo de bombón por eso La canto yo En un pueblo de bombón El sheriff de chocolate cargaba su pistolón con balas de cacahuate La cárcel donde encerraba a los dulces paticielos Era de ricas galletas con rejas de caramelo En una taza de chicles el sheriff provocado por un paletón grandote Que a todos había insultado Y el sheriff de chocolate no aguantó tantos insultos Y soltó de cacahuatazos que de verlo daba gusto Y el sheriff de chocolate recibió muchos aplausos Pero chicles invitados ya olvidaron pronto el susto En un pueblo de bombón esta historia sucedió En un pueblo de bombón por eso la canto yo Música Música Gracias por ver el video.